Buenos días, mi gente. Hoy estamos transmitiendo directamente desde la Junta Central Electoral en Kissimmee como parte de la campaña de que se le reconozca el estatus político al partido Alianza País en República Dominicana. Tenemos con nosotros a Rosario Martínez. Rosario, cuéntanos. Bien, hoy tuvimos en la mañana de hoy en Miami entregando una carta formal de protesta por reconocimiento de Alianza País. Hoy precisamente hace 837 días que un día como en mayo 6 de 2013 se le entregó a la Junta Central Electoral todo requerimiento habido por haber para ello reconocerlo como partido. Y estamos hoy, ya por sexta ocasión, la Junta Central Electoral no nos ha dicho nada con relación al reconocimiento. Estamos aquí en Kissimmee, en la Junta Central de acá de la Florida, como acto de protesta a reconocimiento de Alianza País. Tenemos también otro dirigente del partido Alianza País de República Dominicana. Tenemos al compañero Rafael Delgadillo. Sí, saludo. Nosotros aquí estamos en la lucha por el reconocimiento. Estamos extremadamente indignados porque hace dos años y pico, o sea 837 días, que sometimos 111.000 firmas para ser reconocidos. sometimos 33 locales que nosotros tenemos funcionando en la República Dominicana. Todos los requisitos que exige la ley, nosotros hemos cumplido con ella. Sin embargo, por manipulaciones políticas, porque saben que nosotros somos de la oposición real, de la oposición, que tenemos la posibilidad de sacarlo para afuera, los pelederistas. Ellos no nos quieren dar reconocimiento. Esa es una injusticia más de lo que se llama la democracia representativa. Nosotros estamos creciendo cada minuto y nuestra estructura se está fortaleciendo. Pero en las próximas elecciones, nosotros ganarla. También quiero saber, ¿qué tiempo hay para que el partido Alianza País sea reconocido para participar en las próximas elecciones de mayo? Bueno, por ley, la Junta Central Electoral tiene seis meses antes. Ellos tienen derecho para reconocer cualquier partido. Y ellos no nos pueden a nosotros... Están en contra definitivamente de Guillermo Moreno y Alianza País porque no nos pueden perdonar que nosotros hayamos denunciado la corrupción y la impunidad política que existe en la República Dominicana. Compañeros, hay una pregunta aquí clave que es de no reconocerse legalmente, o sea, después de haber hecho todo el trabajo legal que se requiere por la ley. ¿Cuál es el camino? Bueno, precisamente nosotros hemos determinado ahí la forma más legal posible. Hacer este tipo de actos, visitar a las juntas centrales electorales, hacer protesta a nivel internacional y todos los medios que nosotros estén a nuestro alcance. Nosotros actualmente estamos en vigilia. Las vigilias se están llevando a cabo en muchos pueblos de la República Dominicana. Todos los consulados donde exista nuestra organización se están visitando con la carta donde se les decimos a esos consulados que nosotros queremos que se nos reconozca. Esos consulados que están en Boston, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Harbenton, todos esos pueblos en Miami están en vigilia constante. Nosotros vamos a estar constantes en vigilia para que nos reconozcan o que nos den los derechos que nosotros necesitamos. Nosotros no vamos tirando la calle violentamente. Nosotros vamos a exigir nuestros derechos por la vía legal. Sí, porque ahora mismo, para mí, yo creo, yo no soy político, pero creo que cambiando un grupito la Constitución para su propio beneficio es algo inaceptable y es algo que yo creo que el pueblo tiene que tomar carta en el asunto y ocupar todos los puestos políticos, lugares públicos, parques, donde sea, porque lo que se está aquí jugando es la vida del pueblo de la República Dominicana. Para información al desnudo, desde XIMI, Florida, Edwin Crungo Molina.